la gente jugaremos el campeonato otro campeonato más jugaremos el campeonato del kilowatt para sacarlo de oro con los 100 hp jugaré con el kilowatt vamos jugaré todo el campeonato en dos partes de vídeo eso sí para que no sea tan largo ya todo por tener un auto grande ahí me tapó la salida no hay no está el atajo el atajo está acá ahí está el atajo es verdad que como estamos en 100 hp los autos no son tan rápidos vamos 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 necesito avanzar necesito avanzar no que no me ataque eso ya ahora sí estoy en primer lugar por fin estoy en primer lugar ya tengo el toro el toro no te da velocidad así que no da velocidad para nada no da nada de velocidad no 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 casi me me confundo casi me confundo y puedo perder siempre la primera victoria es la más importante te da toda la confianza para la segunda ya es porque en chan está listo y las el club más con las club 3 2 1 esperamos no no salí con impulso pero acá puedo hacer el atajo no tendría ningún problema ya el atajo lo he practicado tanto en el beach buggy 2 que debería servirme aunque por el agua se nota que va lento el auto si se detiene se detiene bastante el auto por el agua pero sirve el atajo ahí adelante a ver este atajo también también avanza 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 a ver cómo nos va es para sacar el auto el kilowatt de oro más que nada más para eso no qué gracioso el sonido del pingüino está igual no recordaba que hacía ese sonido no me acordaba que hacía ese sonido la habilidad del tipo vamos por acá voy súper bien muy 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 bien listo segunda tiki temple vamos con el tiki temple 3 2 1 esperamos salimos pero es que el camión monster que está al frente mío me arruina totalmente va a agarrar este y acá para que no lo agarren ustedes vamos 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 el agua no el agua me detiene mucho acá el agua si afecta a los autos bajos acá el agua si afecta a los autos bajos y apenas llego por velocidad apenas llego dame nitro por velocidad apenas llego bien acá si llego apenas llego el nitro lo va a guardar para el tema del atajo o no no lo voy a utilizar un poco antes no justo lo iba a utilizar no 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 me robes ya vamos 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 no sé ni cuánto me dura la habilidad porque no me sale marcado como en el beach buggy 2 lo único que sea que tengo que jugar bien acá va a gastar todo tranquilo no no el golpe me arruinó la carrera el golpe me arruinó la carrera no el golpe me arruinó la carrera que desgraciado a este tiene un bug pero nada voy a tener que salir normal no puedo salir con salto por culpa del auto grande que está ahí saltamos no 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 choques ah no pude frenar no pude frenar ay verdad que tal policial no me ha salido no me ha salido que tenía un solo policial ah no tenía o tenía tres creo no 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 está complicado está complicado gano ah es verdad que como se llama el lo otro te puede te puede dañar el el murciélago esto lo gasto dame un escudo me sirve no 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 ya siendo 250 el auto va muy muy lento ese es un gran problema que vaya tan 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 lento ya casi fui perfecto no tengo tanta velocidad para hacer los saltos tranquilamente así que mejor normal normalito logros no después veo eso ya continuar empezar acá cualquiera da igual honestamente listo abandonar campeonato el de 250 lo quiero jugar con roche vamos que hay que avanzar hay que avanzar 3 2 1 ahora si puedo hacer el salto porque ya no tengo un auto gigante al frente mío no todavía no ahora a quien le caiga déjame no no perdí todo el avance bueno tengo el policial el famoso policial le cayó a todos ah si ese era instantáneo la la roca le cae a todos no pero me arruinó totalmente no pero oh eso también arruina es que el agua me detiene tanto esto me detiene muchísimo nunca había visto que algo me detuviera tanto voy segundo lugar voy muy mal quiero ver si se guardan los poderes para la siguiente carrera eso no vi la anterior ya pique temple 3 2 1 esperamos ahora no no se guardan a la siguiente ya ok por lo menos sabemos eso no no pero y acá hay que irse por fuera para no tocar el agua el agua es nuestro peor enemigo por ahora ya guardo el nitro hay que guardarlo para para acabar el salto no pero me pegó igual a mí aunque tú dejes de ser el primer lugar te pega igual ya me voy a poner el escudo no pero no me hagas rebotar a mí no pero no me hagas rebotar a mí de sobrado de sobrado con los 500 estamos en los ah no 250 250 creo que es y gané sin problema sin ningún problema sin ningún problema tercera carrera 3 2 1 ahora voy bien voy bien ya por lo menos algo no me atacaron con la roca me atacaron con la roca ah ya desapareció la roca rompe 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 y al auto hasta el momento no se siente tan rápido siento que cualquiera me pasa ahí los potenciadores están en lugares distintos qué bacán y este atajo es es distinto oh 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 quiero alcanzar a oh oh porque es siento que a veces se me va todo el auto no acá bajo velocidad él tiene más velocidad en el aire que el pegue creo que no me pegue a mí no pero ahí ya recuperé eso no se puede hacer con el escudo del del 2 de que estés avanzando ahí quema me voy no voy a dejar que me cambies listo voy bien 75 segundo lugar 53 3 2 1 no no saldí ahí le puse dinamita a todos nitro no muy mal ahí horriblemente mal pégame antes que desaparezca antes que desaparezca el escudo tengo que calcular bien cuando utiliza el escudo si o si leilani está muy cerca a mí ya no tanto pero leilani siempre está cerca a mí la única posibilidad para ganarle sin problema mi habilidad y una cajita una cajita sorpresa no llegamos vamos con la carrera 5 glácer clutch esta por el agua soy muy lento pero bueno me sirve más que irme por el camino normal no no saltí con salto me demoré un milisegundo acá oh esto me sirve las ruedas de nieve una de las cosas más eficientes para etapas de nieve es esta toma avanza 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 con las ruedas de nieve oh ya se me fueran ya se me fueran pero era bacán eso de las ruedas de nieve vamos por el atajo ya tengo otro escudo pero las ruedas de nieve son bacanes bacán como se marcan las ruedas en la nieve ahí en el camino él lo hace lo mismo que en el 2 pero este trae nostalgia vamos 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 ah igual hay buen camino de hielo le pegó a ese porque a mí no me marcaba como primer lugar ahora sí y gané gané sin problema vamos con la última yo ya gané el torneo 3 2 1 este campeonato ya lo gané vamos 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 a ver tú 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 voy muy 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 bien no está nada mal fiesta village esta cambió un poquito tiene unos mejores detalles ya que me ataque atácame no 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 te reinicies qué locura cómo se mueve se mueve bacán el sonido del auto súper eléctrico ok 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 vamos por acá ya un escudo ahora bien lo tenía todo asegurado listo continuar empezar veamos qué nos da cualquier cosa sirve honestamente cualquier cosita cualquier cosita que nos quieran ver agarrar abandonar ya vamos con otro campeonato yo siempre juego los dos campeonatos más cuatro carreras porque son son 28 carreras todos los campeonatos todos desde los 500 hasta los de los 100 hasta los 1000 siempre juego cómo se llama 14 carreras por vídeo en dos vídeos lo hago vamos voy a jugar cuatro de estas y después en el siguiente vídeo juego las otras cuatro con las otras 10 carreras ahí son 14 y 14 por cada vídeo acá no voy a poder hacer el salto de estos desgraciados de los monster track ahora estamos en 500 estamos totalmente en 500 dame algo para protegerme ok ahora sí estoy sintiendo el auto un poco más rápido voy a jugar defensivamente ahora ¿por qué utilizo a Rotsi y al Zippo? porque sus potenciadores sus poderes acá están muy rotos velocidad y protección es otra cosa estar protegido y tener velocidad es una maravilla Rotsi no sé si te da protección sé que te da velocidad pero bueno alguien que tiene protección y velocidad es muy superior por eso se volvió mi favorito y no sé por qué Rotsi no se me volvió mi favorito no entendí posiblemente solo porque lo usé primero aparece este primero yo creo que fue por eso más que nada como este aparece primero antes que Rotsi posiblemente por eso no se puede lanzar para atrás no no se puede pero podemos utilizar mi habilidad listo primero me quedan tres Char Harbor tres dos uno ahora hay ahora como todos salen así es mejor para mí bien hice bien el atajo hice muy muy bien el atajo ese no le pegó a nadie creo no creo que pegue hacia atrás o no lo sé no recuerdo pero hasta el momento voy muy muy bien muy 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 bien ahora cuando se escuche muy cerca hay que utilizar la presión no salte mal 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 llego apenas llegué apenas llegué ahí está la las cajitas el sonido está gracioso listo otra carrera más vamos con la tercera esta esta es más o menos complicada uno esperamos ahora no salto eso no salto el camión monstruo el maldito camión monstruo no salto por qué no salto justo el camión monstruo ok vamos por acá acá está el atajo de verdad era más por el costado era mucho más por el costado ahora yo si me puedo ir por acá sin sin problemas voy a utilizar la habilidad me voy a alejar no 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 pero llego llego no pero bueno no puede hacer nada todavía tengo para protegerme ah no hay una rampa ahí o es idea mía yo sé que están estas pero la anterior había una rampa creo listo llegué la tercera la completé va a completar la cuarta y ahí terminaría la primera parte del vídeo en la siguiente completaría lo demás ya camión monster no salta no no justo fallé bueno el atajo ahora si sirve le pegaron con el rayo eléctrico no 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 agarré nada no 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 sí pero aléjate de mí ok 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 leilani es súper rápido qué onda leilani por qué eres tan rápida toma no no alcancé a pegarle pero bueno llegó mi victoria listo ahí está mi victoria ponemos abandonar y después continuaré el campeonato así que nos vemos en otro vídeo adiós gente chau chau adiós chau chau adiós